Bien amigos, amigas y amigos de Recife Hípico Deportes, le damos nuevamente la bienvenida. Estamos haciendo este especial del análisis de los competidores del Kentucky Derby de este sábado 1 de mayo de 2021. El famoso Derby de las Rosas que se escenificará en Churchill Downs este sábado 1 de mayo de 2021. En la primera edición estuvimos comentando sobre los primeros 6 potros y en esta oportunidad vamos a estar hablando de 7 potros más. Hay que recordar que son 20 participantes. En la tercera y última edición hablaremos sobre los últimos 7 ejemplares. Entrando rápidamente en materia de estos potros participantes, tendremos al número 7, Mandaloon, ejemplar que monta Florencia Yeruxi y entrena Brad Cox. Brad Cox es el mismo entrenador del favorito Essential Quality, un caballo de excelente pedigree. Incluso a principios de año era uno de los caballos que más sonaban para ganar esta carrera, hijo de Into Mischief en Bruges. Su padre Into Mischief dio a Autentic, ganador del Kentucky Derby del año pasado. Y su abuelo materno es Empire Maker, caballo también de esta misma gente del June Mountain Farms. Otro que llegó tercero en el Kentucky Derby del 2003 y luego le quitó la triple corona Funny Sight en el Belmont Stakes. Así que tiene muy buen papel este caballo. Y por supuesto, muy buen pedigree y necesario para la distancia. Aparte, buena descendencia también esta para correr en pista mojada. Y hay que recordar que llovió en Churchill Downs hoy miércoles, que es el momento de grabar este video. Y la pista o la lluvia se espera que continúe al menos hasta el jueves. Y esto puede dejar la pista quizás todavía mojada para el viernes. No se sabe si para el sábado ya esté seca. En cualquier caso va a estar muy rápida. Lo cierto es que este Mandalung decepcionó en su última. Es la carrera en la que realmente deslució. El que yo tenía de 4-3 hasta esa última carrera. Era mi gran favorito en el Louisiana Derby, que ganó Hot Rod Charlie. Y el caballo simplemente no fue el mismo. Se entrena bien para esta carrera. Y nada, el caballo debe mejorar bastante para poder ganar la carrera. Con respecto a esa última competencia, pero es un ejemplar de muy buena calidad. El 8, Medina Spirit. Bueno, Medina Spirit, irónicamente, es el único participante que quedó de Bob Buffer para esta carrera. Bob Buffer hay que recordar que tenía al súper prospecto Life is Good. que venció casualmente este Medina Spirit en un par de ocasiones. Y también tenía a Concert Tour. El ejemplar que falló rotundamente en el Arkansas Derby. Y sus propietarios y entrenadores decidieron sacarlo de la lista de participantes de esta competencia. A pesar de tener los puntos necesarios para correr. También este potro que le queda a Buffer en esta carrera es, también curiosamente, el ejemplar de menor pedigree y de menor costo. Apenas costó en suma hasta 35 mil dólares. Y es un caballo incluso nacido en Florida. Nacido y criado en Florida. Ni siquiera es de un aras de Kentucky. Pero bueno, presenta a Bob Buffer. Ya sabemos lo que es capaz el señor Bob Buffer. Y conduce la estrella y salón de la fama del hipismo John Velázquez. El 9, Hot Rod Charlie. Ejemplar que tiene mucho chance. Hot Rod Charlie. Caballo que presenta a Duke O'Neill. Duke O'Neill ya ha ganado, también, al igual que Buffer, en varias oportunidades de esta carrera. La ganó con Nyquist y con Alex Halfanother. Monta Flavien Pratt. Ganador del Louisiana Derby en 1900 metros en tiempo récord. 115 clavados para los 1900. Y este caballo escoltó a Essential Quality en el Abrida Scott de Potros de Kinelland en el 6 de noviembre. En el hipólogo de Kinelland, arribó segunda menos de un cuerpo. Ejemplar de grandísima calidad. Y bueno, Flavien Pratt, que no tenía monta, le cayó del cielo esta monta de Hot Rod Charlie número 9 en esta competencia. El 10 Midnight Bourbon, ejemplar que costó 525 mil dólares. Un hijo de Tiznao en una hija de Malibu Moon. Ejemplar que también las corre bien todas. Este es el Inajudo Potro de Steven's Music que conduce en Mike Smith. Una yunta súper efectiva y muy exitosa. Hay que recordar que este caballo corrió 7 veces. Y en las 7 veces estuvo en la trifecta. Dos primeros, dos segundos y tres terceros. Su última escoltó a Hot Rod Charlie. Lo salió a perseguir. Y mantuvo el segundo lugar en esa competencia. Este número 10 Midnight Bourbon. Tiene ahora la sapiencia y la experiencia de Mike Smith en la silla. Ha trabajado extraordinario. No hay ningún temor de que el ejemplar pueda llegar a la distancia. Y busca la sorpresa con este caballo que está 20 a 1. Midnight Bourbon número 10. El 11 Dynamic One. Ejemplar de Top Pleasure. Este es el tercer ejemplar que comentamos. Participante de Top Pleasure que, repito, presentar cuatro animales. Monta José Luis Ortiz. Ejemplar que viene en ascenso. Caballo se ha ido poniendo de a poco. Costó 725 mil dólares. Un excelente pedigrí. Hijo de Union Rucks. Que fue ganador del Vermont Stakes. En 2.400 metros. Hace unos 7, 8 años. Si mal no recuerdo. Su madre beat the drums por Smart Strike. Ejemplar que salió de perdedor el 7 de marzo. Ganando fácilmente en la pista de Aqueduct. Y luego corrió el Wood Memorial y prácticamente era el ganador. Hasta faltando 15 metros cuando lo, popularmente, como se diría, lo mató en raya a su compañero de cuadra. Barb Bonick. El 12 es Helium. Helium presenta a Marc Cassie. Monta Julien Leparox. Ejemplar que, curiosamente, los dos primeros favoritos, según el orden del Morning Line, son los invictos Essential Quality y Rock Your World, de quienes hablaremos en la última edición. Pero este es el otro invicto de la carrera. Hay tres, de 20 participantes, hay tres ejemplares que no han perdido. Están los dos primeros favoritos y este animal, Helium, número 12. Que, bueno, el ejemplar es el caballo que tiene la pausa más larga entre carreras para llegar a esta competencia. El caballo corrió, por última vez, el Tampa Bay Derby, donde sorprendió con excelente dividiendo al ganador. Y eso fue el 6 de marzo de 2021. Estamos hablando de casi 56 días sin correr para el día del Kentucky Derby. El 12 es Helium, que hizo campaña en Canadá a los dos años y reapareció luego de unos seis meses sin correr y ganó este Tampa Bay Derby. Así que no es problema para este caballo el tema de las pausas de tiempo, pero de todas formas es llamativo. Y está 51, este número 12 es Helium. El 13, Hidden Stash. Para culminar con el análisis de esta segunda cita, este caballo es un presentado por Victoria Oliver, que conduce Rafael Bejarano, el peruano. Caballo que tiene campaña de siete actuaciones, con dos primeros, un segundo y dos terceros. Sus victorias fueron a los dos años. Este caballo que reapareció en febrero en el St. F. Davis de Tampa Bay, arribando tercero. Luego corrió el Tampa Bay Derby, donde culminó segundo a tres cuartos de cuerpo del mencionado Helium. Y lo probaron en el Bluegrass, donde arribó cuarto a diez cuerpos de Essential Quality y Highly Motivated. Un ejemplar que también corre un paso muy tranquilo en las primeras de cambio. Se estima que esté entre los últimos cuatro o cinco puestos de la carrera en los primeros metros. Y necesitará de un paso rápido y de poco tráfico que sortear en su atropellada para ver qué tan cerca o incluso poder sorprender y ganar esta competencia. Este número 13, Hidden Stash, que es un hijo de Constitution en Making Mark Money por Smart Strike. Así que bueno, este es entonces el segundo lote de participantes que hemos analizado y comentado para ustedes. Quedamos pendientes para los últimos siete participantes en la tercera edición de este especial aquí en su canal Recipe Hípico Deporte. Dejen en los comentarios cuáles son sus favoritos o cuáles son sus opiniones o pareceres de estos animales que hemos ido describiendo uno a uno con todos ustedes en este programa especial. Les deseo entonces mucha suerte en las jugadas que realicen para esta competencia y por supuesto nos vemos en este tercer video en el análisis del Kentucky Derby 2021 por Recipe Hípico Deportes, su canal.